¿Qué es lo que se ha hecho en Cobán? ¿Ya se tuvo la oportunidad de conversar con los Cobáres por el inicio de esta segunda vuelta? Sí, la verdad es que sí, nosotros tuvimos buena comunicación con ellos, en ningún momento hubo problemas. Además, conversamos, les dijimos que no estábamos en contra de que buscaran ellos mejoras, pero que sí debía de hacer a través de un diálogo donde nosotros como directivos realmente tuviéramos conocimiento de qué era lo que estaban buscando. Y pues de igual manera ellos se presentaron a Cobán y hoy contra Antigua vamos con el plantel mayor para tratar de sacar esos tres puntos ahí en Antigua. La verdad es que para eso fue que contratamos a Arce, también tiene un buen liderazgo positivo dentro del equipo, eso nos va a ayudar mucho y ya yo creo que este domingo contra el Antigua va a ser un buen encuentro. Gracias. 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 Gracias.